¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? Basta pensar en el polen en primavera, las nubes de polen y el poco que llega a la fecundación y así en todas las cosas. La naturaleza, alfa, es derrocha, desperdicia cantidades infinitas de puertas. Quizá porque todo es un azar, el monó de esto sabía y como tendré que hablar de él ya lo diremos luego. Pero aquí tenemos un ejemplo de la dispersión. O sea que alfa, para llegar al vegetal, dispersó, por decir la palabra, infinitos caminos de fuerza por todo el mundo de lo mineral a lo largo de miles de millones de años. Para llegar al vegetal. Una vez logrado el vegetal con tanto sudor, esfuerzo y lágrimas, el vegetal otra vez se dispersa en infinidad de caminos que pasan y que no pasan, de primaveras desconocidas hace mil millones de años en el vegetal. Intenta mil caminos, dispersa en infinidad de puertas y al final se concentra otra vez después de una inmensa dispersión. Llega el animal y hace la misma dispersión. Uno se pregunta, ¿qué alfa no podría haber cogido el agujerito por aquí y llegar hasta arriba de una vez? No. No, porque justamente es una ley de la naturaleza. Las cosas, es el laberinto, los que conocen el tema del laberinto de Eliade lo saben. Es el laberinto. Las cosas nunca se dan hechas. Nunca. Hay que intentarlas. El ratón encuentra el queso en el laberinto después de días de buscarlo y a veces se juega la vida en ello. A veces se muere antes de encontrar el queso en el laberinto. Por tanto, la naturaleza como el hombre, estos son lecciones para el hombre, para acertar ha de intentar mil cosas antes. Piensen en la investigación científica, por ejemplo. La cantidad de caminos que no pasan y que no pasan, pero que se sabe que no pasan después de haber pasado una vida entera en un punto de investigación que al final dices, pues no pasa. Hay que volver atrás. Hay que volver atrás. Vuelve a empezar con unas enzimas elementales para ver si al final da un resultado que podría ser diferente. Esta es la historia. Alfa, pues, no sabe a dónde va. A tientas, en la noche de los siglos, va intentando caminos hasta que llega arriba y nace el pensamiento. Un proceso de concienciación. El interior de alfa se va abriendo y cerrando, como en una sístole y diástole constante. Sístole, al final recoge, o diástole y sístole, y al final otra diástole, otra sístole, otra diástole, y así se mueve el tesis y antítesis, tesis y antítesis. Vamos a probar, no es esto. Volvemos a probar, no es esto. Volvemos a probar, no es esto. O sea que alfa, hasta que llega al conocimiento, al pensamiento, no para. Y ahora nos preguntamos, pues, una vez que tenemos esto pintado y que decimos que el interior de alfa es, no solamente esta fuerza que estamos viendo, sino el propio conocimiento, el dedans, es una concienciación, esto es un proceso de concienciación. Evidentemente que la piedra, es elemental, es la base, está sosteniendo este elemento que está más cerca de la vida y de la conciencia que el interior. Está claro que un pino está más cerca de la vida, es vida ya, más cerca que el mineral. Está claro que el animal está más cerca de la vida y de la conciencia que el vegetal. Y está claro que el hombre está más cerca de la vida y la conciencia que el animal. Por esto, se puede pintar horizontalmente, antes de entrar en la última parte que es más corta, el camino tal como aprendíamos hace años en las ciencias, los mundos o los reinos. Entonces, mineral, vegetal y animal, que se suponen, el reino mineral es el reino básico, el peldaño básico, sobre él se edifica el vegetal, pero no quiere, esto es importante entenderlo, no quiere decir que una vez que hemos montado el peldaño del vegetal sobre el mineral, ahora el mineral puede desaparecer. No, si desaparece el mineral, se hunde el vegetal. Aunque ha llegado el segundo punto, el vegetal, el vegetal necesita el mineral, y el mineral, una vez superado por el vegetal, subsiste, se queda aquí. Y no solamente como testimonio de un camino superado, sino como necesidad del vegetal. El vegetal sin mineral no vive, no es posible. Una vez que hemos superado el vegetal con el animal, llega el tercer peldaño, el mundo animal o la biología, está montado sobre el vegetal y sobre el mineral. Pero no quites de debajo del animal el vegetal, porque el animal no sobreviviría. Por lo tanto, el vegetal no solamente es un fósil que nos está diciendo por dónde vino el animal, que ya sería bastante, por aquí vino el animal, sino que es que además es un presente vivo, que no solamente nos dice por dónde pasó, sino que le está recordando al animal, que es animal gracias al vegetal, como el mineral le está recordando al vegetal que es vegetal gracias al mineral. Los animales sin vegetales no viven. Ya está dicho, se acuerdan que el hombre se debe, debe lo que es al exterior de donde camina. Aquí hay, digo, en estos tres reinos que se postulan y se suponen, se necesitan mutuamente, el mineral ha nacido para sostener al vegetal. Una vez que ha engendrado el vegetal, no desaparece él, se queda aquí, como testigo del camino y como necesidad del vegetal. Una vez que el vegetal ha parido el animal, el animal viene nuevo, pero vegetando sobre el vegetal, le necesita. Por tanto, el vegetal está como testigo del camino del animal, pero a la vez como alimento del animal. Si miran los tres peldaños, se encontrarán con una fórmula que Taylor entrevió y que hoy se explota mucho, y es la siguiente. Mineral, vegetal y animal están en una proporción muy curiosa. Si usamos la palabra materia, que ahora explicaré luego en otro pequeño diagrama, y ponemos M como materia, I, vida, V, tendremos lo siguiente. En el primer peldaño, la materia es total, el mundo material. La materia es total y la vida, la materia es total y la vida es cero. El mineral es mucha materia, muy duro, pero no tiene vida. Segundo peldaño, el vegetal es menos material, menos duro. Un vegetal, un pino, dura menos que una montaña, evidentemente, es menos duro, pero ya tiene vida. Menos material, más vida. Y el animal es menos material que el vegetal y menos material que el mineral, pero tiene más vida también. Esto quiere decir, mira qué fórmula más curiosa. Entonces, M y V están en proporción inversa. Cuando la materia es total, no hay nada de vida mineral. Cuando hay menos materia, hay más vida. Menos materia todavía, más vida. Y cuando la materia, o cuando la vida será total, la materia será cero. Curioso, por tanto. Al revés de cómo se entiende a veces. Cuando la materia es total, la vida es cero. Cuando la materia no es completa, cabe la vida. Y cuando la vida es total, la materia es cero. Luego, materia y vida están en proporción inversa. Esto quiere decir que hemos de suponer que en el peldaño superior que estaría el hombre, tenemos menos materia todavía que en estos reinos y más vida. Y quizá podemos suponer un peldaño superior donde la materia sea igual a cero y la vida sea el infinito. Pero, evidentemente que sí. Y por ahí andamos. Pero, esto ya es para explicar lo que diremos a continuación. Pero retengan esta fórmula que sí, hoy es admitida. Porque, recordando otra cosa que ya dije, solemos poner como materia una pirámide en este sentido. Esta base es la materia, que es la base, lo más grande, y el soporte de la pirámide, de la construcción. De forma que, cuanto más arriba te haces, la materia es menor, claro, se aprieta, pero la realidad también es menor, hasta que aquí la realidad es igual a cero. Por tanto, materia es igual a real. Lo real es la materia. Cuando aquí la materia es la gran dimensión y el gran soporte, pues esta es la realidad. La estrella es real, este ladrillo es real, el animal es real, la mesa es real. En cuanto te encaramas para arriba, pues cada vez te encuentras con que, cuando le quites extensión y contenido a la materia, cada vez te acercas más al punto cero de la realidad. Esta visión es la visión que llamamos hoy el materialismo. Esto ya no lo cree nadie. Nadie que haya pasado al día. Por aquí abajo sí que hay gente que lo cree todavía, por aquí abajo. Pero es que es inversa, hay que pintarlo así. Aquí está la materia. La materia es el punto de inflexión ínfimo de la realidad. Lo real está aquí. Esto es de Platón. Esto es Platón. El mundo real es infinito, es el soporte de todo, es la base de todo. E inventó la pirámide adrede para la cuestión de intensidad. Lo real es la base de todo. Pero lo real justamente está en los antípodos de lo material. Cuando lo real se aprieta, en el momento en que acaba de ser, en el punto íntimo del real, nace la materia. La materia es el punto por encima del cual está toda la realidad. Y por debajo de la cual ya no hay realidad ninguna. O sea, es la frontera entre el ser y el no ser. La materia. Esto para los materialistas va muy bien, ¿no? Para los que no, yo creo en mi cuerpo porque me lo... Pero ahora vamos a sacar la consecuencia. Entonces resulta, digo, que el mundo de la realidad, del mundo, por ejemplo, yo que sé, del pensamiento, de la idea, de la ilusión, del amor, es mundo real y no es material. Una idea es más poderosa que 400 toros. Depende de la idea, claro. Pero sí, sin duda. Entonces, el mundo de lo real es un mundo infinito, de irisaciones infinitas. Lo vas apretando, va perdiendo, cada vez más estrecho. Y cuando ya la pirámide se toca y queda un solo punto, el vértice de la pirámide, un solo punto, ese punto se llama la materia. Es el punto ínfimo de la realidad. Tan inferior que un punto por debajo de la materia no queda nada. El no ser empieza aquí. Por lo tanto, la materia es aquel punto desde el cual para arriba empieza al ser y del cual para abajo empieza el no ser. Esto es no ser. Es lo último de la realidad, la materia. Tan último que casi no es real. Bueno, y esto ya digo que lo vio Platón, pero cuál no ha sido la sorpresa después de Einstein que nos lo ha dicho. La materia de la materia no es material. O sea que la materia no es material. Fíjate si está ya en el punto final. El material del cual está construida la materia no es material. Es energía, es alfa. Es energía. Nada más. No es una pura, un espejismo en el cual caemos. Los átomos son fuerzas, no son materiales. Bueno, pues, o sea que la materia está tan en el borde de lo inmaterial que ella misma, la materia, es inmaterial. Ahora fíjate por encima los mundos que quedan. Gracias. Gracias.